Hola mi gente de Monterrey, les habla su amiga Lila Deniken para invitarlos este jueves 31 de julio a que vengan a ver un gran espectáculo yo seré la madrina de la placa de estas 200 representaciones de este gran espectáculo llamado Viva Strasvesti Show por favor vengan a vernos, la van a pasar muy bien grandes artistas, Tony Graham muchas gracias por esta invitación que me halaga enormemente allá los esperamos, 31 de julio, Teatro Versailles, 8 y media de la noche nos vemos te quise hablar pero al llorar mi voz cayó amor cobardía yo me olvidé de amar me olvidé me olvidé me olvidé